Y es que ella es una sata, en la cama la baby se desacata Sabe que no tengo problema, que no quiero a otra nena Solo con ella yo me pongo atención, la calentura se me sube cuando estamos locos los dos Todos sabemos que si se trata del sexo vos sos la mejor a mi Y que no hay otra que me cause nena esa adicción a mi Y no, 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 no Ella es la sensación del bloque, se le mando de toque, quiere ingresar que le esconde Pero siempre baby sin censura, ella sabe que ella soy un cara dura Porque le hice una canción, eso que fue una situación Ella sabe que es una adicción Ese cuerpo de caramelo yo no tengo una adicción Solo con ella yo me pongo atención, la calentura se me sube cuando estamos locos los dos Todos sabemos que si se trata del sexo vos sos la mejor a mi Y que no hay otra que me cause nena esa adicción Y no, 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 no Tengo varias gatas pero como ella a ninguna le gusta que yo la toque Que la llevo hasta la luna le gustan los cara dura y ella esta bien dura le gusta que yo la Quiero que la aparta aparte y no se harta harta sabe que siempre la juego con distintas cartas Ella sabe muy bien que yo soy el que la inserta sabe que la rompo todo y no le escribo cartas Y si soy tu rito rito la de rito rito todo el mundo me pregunta si yo soy su chico pero Ella es mi puta lo hace muy bien rico sabe que chingamos fuerte que chingamos rico Esta pa' que muevas en la jota en esta reota ella tiene el booty más grande de toda la zona Ella es mi gata y me pide a todas horas me hace video haciendo señas con la boca Ella es que ya no es santa de sata entre tantas gatas en las que me encanta suele hacer estaca Si pasa conmigo nos matamos en la cama cuando le pongo un perreo de la mamá Te amo tarizo, se tal mequino, no esta en la materia una tremenda mujeron Me gusta hacerlo conmigo porque soy el mejor por eso que nosotros solo le metemos capperon Porque yo me meto todo breve y acoso Hace un par de poses me sacan fuera del como En la habitación me pone un toque malicioso Y antes de verme siempre mando un par de acoso Solo con ello me tomo atención La calentura se me sube cuando estamos locos los dos Todos sabemos que si siempre te venciste vos sos la mejor Mami y que no hay otra que me cause nena esa adicción Y no, 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 no HAPPY EAS SUSCRÍBETE